...para irse muy temprano arriba en el marcador. Vamos a ver qué pasó en estos primeros 45 minutos, donde a los 3, Richard García, sí, estuvo muy cerca de abrir el marcador para el equipo australiano. Los rebotes y al 7 era cuando Alemania iba a empezar a dejar su marca. Ahí está, el disparo, fuerte el primero, viene el segundo, hay un desvío, hay close, qué cerca estuviste. Sin embargo iba a tener revancha este jugador, aunque también iba a errar uno, que era casi imposible errarlo. A los 8, iba a tirar el primer gol. Jugada controversial, es cierto, lo decía el profe, lo hablaba Pablo. ¿Quién estaba fuera del lugar? El que recibía, no. El que esperaba atrás, por dos, que no le importó, le pegó el zurdazo y la mandó al fondo a guardar, a pesar del esfuerzo del arquero que milita en el Fulham de Inglaterra. A los 22, Alemania seguía otra vez insistiendo. Pero Müller mete el centro, Podolski no llega y lo... ¡Ah! En alemán, lo sufre. A los 24, iba a llegar esta que realmente me parece que hasta los muchachos de la Golden Year Soccer League podrían haberlo hecho, excepto Verdi. ¡Qué gol que se come! Close, no grites, close, no grites, que ahora viene la revancha. A los 26, centro desde la derecha. ¡Viene, close, se adelanta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Amiroslaff! ¿Y saben por qué es un golazo? Porque con este anota su gol número 11 en los mundiales. Y está a uno de empatarle al Rey Pelé en el renglón de los goles mundialistas. Vamos ahora a minuto 30. Cerca del medio campo se arma la jugada. El que entra es el número 8. Ossi, que le gusta a Pablo, la pone por arriba y el defensa que la saca. Y sí, Nil, menos mal que la agarraste. Si no, se venía la goleada. 2 a 0, Alemania sobre Australia. Podolsky y Close los goleadas hasta el momento. ¡Ya volvemos!